Uno mismo se pierde, uno mismo regresa. Ella es Carla Banegas, integrante de la orquesta Esencia Pura, la primera orquesta del sistema de responsabilidad penal adolescente, quien a los 15 años de edad, producto de sus malas decisiones como ella misma lo dice, llegó al centro de formación Valle del Lili. Al estar con mis amigos, como esas malas amistades que cogí en el momento, entonces ya me da pereza como estar en el colegio y decidí por medio del proyecto continuar con mis estudios. Gracias a Dios pues ya me gradué, tengo mi título de bachiller, tengo un técnico en nivel de anotación de notas musicales en nivel avanzado. Al igual que Carla, cientos de jóvenes que hoy adelantan las prácticas restaurativas, conjugan sus conocimientos e intereses mediante talleres vocacionales, gracias a la articulación entre la Secretaría de Educación y organismos no gubernamentales que le apuestan a la resocialización mediante procesos pedagógicos. La orquesta Esencia Pura nace en los centros de formación Valle del Lili, el buen pastor que opera la ONG Crecer en Familia, y nace por el resultado de que los adolescentes que están privados de la libertad, cuando llegan a un proceso de restauración para estar a paz con el Estado, pues la ONG le brinda diferentes talleres vocacionales en el cual de ellos se encuentra música. La Administración Distrital garantiza el derecho a la educación de los estudiantes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, adscrito a la Institución Educativa Oficial Ciudad de Cali, a través de metodologías educativas flexibles que fortalecen competencias, enlazando proyectos de vida de los jóvenes. Uno nunca se imaginó estar en un sitio o en una tarima con público grabándote. Sí se puede que dejando las armas por los instrumentos puedes cambiar la vida.